Un saludo para todos los seguidores del canal. Hoy estoy contento de compartirles esta nueva tablatura. La tablatura del arreglo para guitarra clásica de la canción Valiente y Esforzada de Marcela Gándara. Es una tablatura que tiene unos arreglos muy bonitos y la demostración, les dejo el enlace en la descripción, la pueden ir a ver. Esta la grabé ya hace rato, hace unos cuatro años. Fue de las primeras que coloqué en el canal y es muy especial para mí. Está muy elaborada, tiene arreglos muy especiales, así que le pido que la aprenda toda. Va a ser muy importante para usted que la aprenda toda porque le va a permitir aprender cosas nuevas. Recuerde que las tablaturas están en henrygelmon.com, son gratis y allí están clasificadas por temas. Hay de alabanza, de adoración, hay románticas, hay de ukulele, hay navideñas. Y también en henrygelmon.com hay consejos y recursos para guitarristas. Así que no se lo pierda. Y déjeme ahí en los comentarios sugerencias de tablaturas. Las estaré subiendo, las estaré evaluando, las estaré subiendo y también podemos hacer cover, podemos hacer un cover del arreglo que ustedes me sugieren. Así que disfruten esta tablatura, apréndansela y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.